No se va a tirar el andar. No se sube Dios mio. Nena tranquila, respira porque no podemos hacer nada mas. Pero necesito que usted sube. Donde labramos es peor. No, si, no, si. Másalo, sacaba. Másalo, sacaba. No. Seguridad, se ven mucho tiempo. Sigue con la sala de los charredos. Sigue con la sala de los charredos. Sigue con la sala de los charredos. Este es el par, está aquí. Está muy loco. A la sala de los charredos. Por favorito, el señor está que le pega a Nicolás. Nicolás no se quiere subir a la sala. Y el señor está que le pega a ponerse patadas a la puerta. La maestra es la maestra de Inglaterra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!